Yo Yo te miré a los ojos Y en ello vi tus sentimientos toda la verdad Que nacía un amor muy profundo El más bueno y bonito del mundo Un romance sincero y total hasta la eternidad Que lindo amor Comenzó con miradas Continuó con palabras Que lindo amor Porque sentimos vibrar como nunca El cuerpo y la piel Con un beso mirando la luna Al anochecer Que lindo amor Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Porque nombrando tu nombre en tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor Música Música Me miraste a los ojos Música Y creíste que eras todo el gran amor que soñé Música Que esperé por tu amor tanto tiempo Con el alma y los brazos abiertos Música Que mi sueño Que mi sueño hoy al despertar Se hizo al fin realidad Música Música Por todo eso y más Que lindo amor Música Música No me importa tu vida pasada Música Ni me importa tu vida presente Música Si por ti me he jugado hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Música Ya declaro no poder quererte Mejor te conviene olvidar de mi Música Terminaste mi amor en pedazos Música Música Cual si fuera juguete de niño Música Música Hoy que quieres tenerme en tus brazos Música No te cobro tan solo te olvido Música Música Si otra vez al correr de los años Música Música Cara a cara nos pone el destino Música Música Cruzaremos sin darnos las manos Música Como dos que no se han conocido Música 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 Yo que tanto y tanto te amaba Música 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 Cual si fuera tu juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correrte los años Cara a cara nos ponen destino Cruzaremos sin darnos las manos Como dos que no se han conocido No te cobro, tan solo te olvido Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella y tú me das dolor Ingrato amor, ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Por darte todo, hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo, ya no me queda más nada Ingrata Lloro en silencio y no encuentro respuesta Al hablar con la almohada Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor, ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Si me hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme a ese triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Si lo hubieras pensado, no hubieras llorado cuando te perdí Ni me hubiera quedado pensando tu nombre sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi herida el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer No ocupa otra mujer Música Si yo no te lloré, si yo no te busqué ¿Por qué? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? Me quieres demostrar contándome mi amor tu cuento triste Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar de tus heridas Música Me acostumbre a volar, si yo ya lo ves, soy un gorrión bravío Música No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Música Mi talla no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Música Ya lárgate a volar, en mi nido de amor No hay lugar para ti, ya no te amo Regresa a tu lugar, pues tengo otro amor Y ella si sabe amar, no me deja sangrando No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Música Te sentiste muy bien, y hoy la soledad Te convirtió en esclava Música Como pude vivir, tanto tiempo por Dios, equivocado Aguantando el amor, que siempre me vistió, de mal amado Música Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar de tus heridas Música Me acostumbre a volar, sin ti yo ya lo ves, soy un gorrión bravío Música No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Música Mi talla no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Música Ya lárgate a volar, que en mi nido de amor No hay lugar para ti, ya no te amo Regresa a volar, regresa a tu lugar Regresa a tu lugar, pues tengo otro amor Y ella si sabe amar Música No me deja sangrando, no me supiste amar No me quisiste bien, hablemos claro Música Te sentiste muy bien, y hoy la soledad Te convirtió en esclava Música Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Música Tú me hiciste un rebelde, tú me hiciste tu enemigo Música Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Música En el suelo tirado como una basura Yo te quito hasta el nombre y te doy mis palabras de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso daño por ello Música Ya lo verás Ya lo verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, a las buenas Y a las malas Y a las malas soy muy malo Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste Porque me traicionaste Sin razón y sin motivo Y es que tú ya de mi no te vas a volar Hoy te juro capricho yo haré que me quieras Vas a ver Vas a ver cómo vas a aprender Cómo se ama también A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Vas a ver que te voy a quitar lo falsante Voy a hacer que tu hincada me pidas perdón Y me inflores amor delante de tu amante Música Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Tenían distinto destino Tenían distinto destino Música Llegamos tarde los dos Para salvarnos Para salvarnos Para salvarnos fracasos De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Música 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 Tuve miedo Tuve miedo a fracasar Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló Al reír de mi cariño Yo la quise con el alma La traté con gran dulzura Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré de embriagarme Y también recordar Aquel día tan amargo Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor Lloraré y recordaré Sus tristes despedidas Música 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 Tuve miedo a fracasar Tuve miedo Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló Al reír de mi cariño Yo la quise con el alma Yo la quise con el alma La traté con gran dulzura Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré Trataré de embriagarme Y también recordar Aquel día tan amargo Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor Lloraré y recordaré Su triste despedida Música 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 Yo te miré a los ojos Y en ello vi tus sentimientos Toda la verdad Música Que nacía un amor muy profundo Música El más bueno y bonito del mundo Un romance sincero y total Hasta la eternidad Música Que lindo amor Comenzó con miradas Continuó con palabras Que lindo amor Música Porque sentimos vibrar Como nunca El cuerpo y la piel Música Con un beso Mirando la luna Al anochecer Música Que lindo amor Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Que lindo amor Porque nombrando Tu nombre en tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor Música 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 Tú Me miraste a los ojos Y creíste que eras todo el gran amor que soñé Música Que esperé por tu amor tanto tiempo Con el alma Con el alma y los brazos abiertos Que mis sueños Hoy al despertar Se hizo al fin realidad Música Que lindo amor Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Que lindo amor Porque nombrando Tu nombre en tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor Música 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 No me importa tu vida pasada Música 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 Ni me importa tu vida presente Música Si por ti me he jugado hasta el alma Música Desafiando la vida y la muerte Música Ya declaro no poder quererte Mejor te conviene olvidarte Música Música Terminaste mi amor en pedazos Música Cual si fuera juguete de niño Música Hoy que quieres tenerme en tus brazos Música No te cobro tan solo te olvido Música Música Si otra vez al correr de los años Música Música Cara a cara nos pone el destino Música Música Cruzaremos sin darnos las manos Música Como dos que no se han conocido Música Yo que tanto y tanto te amaba Música Ni un saludo cruzaste conmigo Música Hoy te vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido Pero ese cariño por ti se acabó Música Música Terminaste mi amor en pedazos Música Música Cual si fuera juguete de niño Música Música Hoy que quieres tenerme en tus brazos Música No te cobro tan solo te olvido Música Música Si otra vez al correr de los años Música 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 Cara a cara nos pone el destino Música Música Cruzaremos sin darnos las manos Música Como dos que no se han conocido Música 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 Solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella y tú me das dolor Ingrato amor, ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y en pago Me estás matando Por darte todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo Ya no me queda más nada Lloro en silencio y no encuentro respuesta Al hablar con la almohada Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor, ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y en pago Me estás matando Si me hubieras oído Cuando te rogaba Mi gajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme a ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Oh no hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Si lo hubieras pensado No hubieras llorado Cuando te perdí Ni me hubiera quedado Pensando tu nombre Sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer No ocupa otra mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo no te llamo Si yo no te busqué ¿Por qué volviste? Me quieres demostrar Contándome mi amor Tu cuento triste Lo hecho, hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbre a volar Si tú y yo ya lo ves Soy un gorrión bravío No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Mi talla no te va Fuiste poco pincel Para mi cuadro Ya lárgate a volar Ya lárgate a volar En mi nido de amor No hay lugar para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Pues tengo otro amor Y ella sí sabe amar No me dejas sangrando No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Te sentiste muy bien Y hoy la soledad Te convirtió en esclava Como pude vivir Tanto tiempo por Dios Equivocado Aguantando Aguantando un amor Que siempre me vistió De mal amado Lo hecho, hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbre a volar Sin ti yo ya lo ves Soy un gorrión bravío No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Mi talla no te va Fuiste poco pincel Para mi cuadro Ya lárgate a volar Que en mi nido de amor No hay lugar No hay lugar para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Pues tengo otro amor Y ella sí sabe amar No me dejas sangrando No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Te sentiste muy bien Y hoy la soledad Te convirtió en esclava Música 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 Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Música Por darte todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo Ya no me queda más nada Lloro en silencio Y no encuentro respuesta Al hablar con la almohada Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Música 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 Música